Saludos, soy jueves 27 de abril desde Caracas, Venezuela, para el mundo, nuestro programa Kikosis. Vaya, ya llevamos no sé cuántos días en este toma y dame en que se ha convertido la vida en Venezuela. Ayer veíamos la manifestación que se convocó para ir a la Asamblea Nacional, una vez más, para ir a la Defensoría del Pueblo. La Asamblea Nacional se reunió hoy en Parque Miranda y discutió todo esto que está pasando y tomó unas resoluciones importantes. Un debate sobre la represión vimos hoy con los diputados. Pero la marcha de ayer veíamos que, como en Caracas, el centro de los acontecimientos, sigue el ejemplo que Caracas dio, dice el himno, es el epicentro de todo lo que ocurre en Venezuela, aunque hay protestas por todos lados, las manifestaciones se concentran en la autopista. El gobierno ya tiene una planimetría que entonces les es fácil disolver las manifestaciones porque ya el esquema no los han aplicado varias veces, tiran bombas de aquí por acá, por el medio, avanzan y no importa cuánta gente le meta, una lluvia de bombas termina ahuyentando la gente porque además estas bombas que están tirando, bueno, lo ahogan a uno. Yo que he estado ahí metido, mire, eso es horrible porque cuando empiezan a, cuando dan la orden, avancen, en ese sentido, corriendo, todos se tapusan, las bombas que ahogan y son momentos muy dramáticos. Y ya como que es parte de un guión, pues todos los días la misma cosa. Pero lo triste del guión es que todos los días hay muertos. 31. El joven Juan Pernalete le tocó ayer, joven de 20 años, allí en Chacahoy se hicieron numerosos actos, allí en el lugar donde falleció. Le pegaron una bomba. Porque al final de cuentas, entre todo lo que ocurre en las movilizaciones y todo lo que pasa, la posibilidad de la muerte está muy cercana. Cada vez que disparan esa bomba, eso lleva una fuerza que el que tropece le va a dar. Y así, bueno, ya 31 venezolanos han perdido la vida, que es muy dolorosa. Triste. El gobierno dice que es la oposición, la oposición dice que es el gobierno, pero la represión lo provoca el gobierno. Pero ayer, ocurrió un fenómeno interesante en la noche. El hijo de Tare William Satt apareció en un video, leyendo en una computadora, ahí vemos la imagen, hablándole del país, pero hablándole de su papá. Porque él estaba en la manifestación y él dice, pude haber sido yo, porque él es amigo de Juan Pernalete. Hay una foto que está rodando en las redes, ahí la ven, donde aparecen ellos dos juntos. Y eso conmovió el país. Toda esa declaración que hay, porque al final le dicen, papá, lo que tú me enseñaste es defender los valores y los derechos de la gente. Y lo que está ocurriendo no es eso. Hay una denuncia de la represión. Eso se convirtió en viral. Y hoy, bueno, estamos abriendo con eso por la importancia que tiene, ya que casi todas las concentraciones se dirigen al defensor y al pueblo y ninguno ha podido llegar ahí. Aquí, sin cualquier país del mundo, es usual y normal que la gente proteste en los centros de poder y no pase nada. Aquí eso se ha convertido para el gobierno en una cosa. Un gobierno que, por cierto, ni para atrás ni para adelante, está jugando al desgaste de las movilizaciones, una punta de bomba. Muy triste esto. Al hijo de Tare, William Sarr, le respondió el gobierno con un discurso de Maduro, del hijo de Maduro, diciéndole, bueno, ¿y por qué no llamaste a tu papá? ¿Por qué no te comunicaste? Por Dios, si él era amigo de Juan, ese dolor tenía una convocatoria distinta, porque quién disparó la bomba. Y luego, al hablarle directamente y en público, su papá, eso tiene unas connotaciones muy importantes, significativas con un país que está viviendo todos los días esta batalla. Hay gente que dice que es una guerra civil de nuevo tiempo, o sea, nueva, de baja intensidad, pero difícil, completa, porque todos los días bajamos manifestaciones, bombas, protestas en la noche, saqueo hay de todo. Y como no hay diálogo, porque el que hable de diálogo le cae la mamá. No hay conversación de ningún tipo, pues. Aunque supimos de fuentes confiables que ya en el CNE se está haciendo lo posible para elaborar el cronograma. Se están reuniendo y están elaborando el cronograma y que en algún momento lo van a decir. Dios quiere hacer verdad eso. Aunque ahí no acaba el conflicto. ¿Por qué? Noticiero Digital hizo una encuesta. Noticiero Digital le pregunta a la gente, a su usuario, si hay un llamado de elecciones, ¿usted lo acataría? ¿Sí o no? No. Los que votan por el no se ubican en 50.3, los que creen que hay que seguir hasta tumbar a Maduro, 50.3. Y los que creen que hay que ir a las elecciones, 47.41, chiquito, porque hay un 2% y un 3% que no dice nada. Muy chiquito. De manera que si esos porcentajes se expresan en la oposición, yo sé que en la MUC hay algo parecido. Hay gente que sostiene que hay que llegar hasta el final y hay gente que sostiene que hay que llegar a las elecciones. Y hubo un debate muy fuerte en estos días donde hubo muchos reclamos porque las cosas que decide la MUC cuando se comunican no salen, sino salen otras cosas. La MUC aprueba un grupo de manifestaciones y los voceros ponen otras. Eso ha reflejado muchos problemas allí. Sin embargo, se mantiene la unidad y todo eso. Pero en el momento que aparezca el cronograma electoral, se aparece, pues va a haber una discusión muy seria sobre si se sigue o no. Porque hay gente que sostiene que hay que ir hasta las últimas consecuencias, hasta que se vaya a Maduro, y hay unos que ponen elecciones generales, etcétera, etcétera. Vamos a seguir con los titulares. Aquí está Delsa Solorza, ¿no? Saad, tienes el deber de defender a tu pueblo. Esto es un derivado de lo del hijo, ¿no? Delsa, por cierto, que ha estado muy bien en todas sus actuaciones, como todos nuestros diputados. Nuestros diputados se han comportado con mucha delnidad y han sido muy consecuentes y le han dado la cara a las manifestaciones y por eso la gente está en la calle, porque el liderazgo no está atrás y no está adelante, y así debe ser. Así debe ser. Yo los he visto. Nos hemos tropezado. A Pizarro en todas las manifestaciones. No me lo encuentro. Le digo, dale, dale, que lo estás haciendo bien. Ricardo Sánchez, ¿se acuerdan de Ricardo Sánchez? Usted fue presidente de la Federación de Centros y era de la oposición. Se maneja mucha información falsa sobre la muerte de Juan Pernalete. Bueno, porque el gobierno le cuesta. Siempre está como en la batalla de la información tratando de decir, yo no fui, yo no fui. La oposición es la culpable y responsable de la violencia. Eso, en primer lugar, todo lo que pasa en Venezuela, la enorme responsabilidad, la principal, yo no digo que la oposición no la tenga, pero la principal, la es la del gobierno, que es la que tiene el poder, que es la que tiene las decisiones en su mano, la aplicación de las decisiones. De manera que de ahí en adelante trata de jugar ping-pong, eso no sirve. Si el gobierno no asume responsabilidad, se pone a bailar, se monta en un carro para decir que no está pasando nada, y los ministros declaran lo mismo, pues, imagínense ustedes, no está pasando nada y el país está prendido por todos lados. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, nos metemos en el asunto de la OVEA y en todo lo demás. ¡Kikosis! Seguimos en su Kikosis del día de hoy. Saludos a mi amada Carla Angola y a Carlos Acosta. Acá la he visto muy activa en las redes de los periodistas solicitando videos, información. Claro, ya está en Miami y desde ahí, aunque lejos, si le llega toda la información, pues, está actualizada. Y contribuye, como contribuyen todos los venezolanos, porque en todas partes del mundo, un venezolano está pendiente con su corazón en Venezuela. Saludos a ellos. Recuerden que este programa se puede ver, cuando usted quiera, en nuestro portal, el venezolano.tv, el venezolano.com, y allá en Miami, en Aló, Buenas Noches, el programa de Carla, las nueve y media noche, a través de Concap, y en Madrid también salió. Yo, al lado de ellos, dice que es que a Pernalete, el joven Pernalete, le dieron un golpe con algo contundente, sugiriendo que eso fue por ahí al lado, alguien le dio, no sé qué pretende a Dios Pau. Lo cierto es que la descripción, el mensaje del hijo de Tari, del video, le dice, yo estaba ahí, era mi amigo, lo vi. Darcy Rodríguez, vamos a entrar con este tema. Los que ven este programa saben que durante mucho tiempo hemos insistido en que la estrategia de Venezuela es salirse de la OEA frente a una nueva mayoría. La geopolítica cambió. Chávez llegó un momento que tenía mayoría en la OEA regalando petróleo, y además la circunstancia que en el continente los movimientos cercanos al socialismo del siglo XXI era mayoría, en Uruguay, en Argentina, Brasil, etc. Ya todo eso cambió, todo eso ha venido abajo. Y como esa realidad existe, la solución que le dio Maduro fue, vámonos. Pero desde hace rato que están en eso. La asistencia de nuestros representantes de la OEA y de la canciller ha sido peleando con todo el mundo, interrumpiendo, etc., generando una dinámica, pero ahorita que se den la solución, las discusiones. No se puede tapar los discursos con ellos. Pero todo eso era bajo una planificación, y aquí lo hemos dicho. Lo hemos dicho porque cada mala información, la manera en que uno sabe que ellos piensan, y los debates que uno tiene a diario le permiten localizar las tendencias. O sea, cuando nosotros dijimos que no iba a haber revocatorios, mucha gente no decía, no, sí, sí, bueno, no sabíamos. Maneja uno información, así sabíamos esto. ¿Cómo? Les he venido diciendo que va a haber un llamado electoral, que va a haber una salida electoral, que todo esto va a concluir en elecciones. Eso es lo que indica toda la información que uno maneja. Ah, que hay gente que está a favor o en contra, bueno, eso es un debate que hay que dar. Yo, clarito, la salida a la crisis que Venezuela es electoral. Ha sido decidido el G9. La mayoría de los partidos están conscientes que esa es la salida. Que estamos en un momento duro, difícil, de protesta, de todo eso, y que a lo mejor eso es insuficiente. Eso hay que debatirlo. Porque a mi juicio, ciertamente habrá que esperar el año que viene para las decisiones presidenciales y no se hagan ahora como pide mucha gente. Bueno, porque eso tiene que ver con la fuerza, con la pelea como se está dando y con los elementos que hay para evaluar cuál es la salida. Ahora, la salida electoral, y por eso que tiene mayoría en el G9, es la que menos trauma produce. Por lo menos, oye, estos 31 muertos deben doler, ¿no? Son víctimas de la represión. Yo creo que los motiva la represión. Pero nos debe doler. Hay que evitar que esto siga ocurriendo, que sigan matando a venezolanos. La salida electoral es la que menos traumas produce. La que además evita que se siga presentando la consultividad. Porque además uno le da un golpe de Estado, que es uno de los escenarios que hay. Que bueno, que el ejército se ponga bravo e intervenga. Bueno, pero las fuerzas de ellos tienen ya armada, plata, cosas, representantes de los sindicatos, diputados, cosas. Nos van a quedar quietos. Lo más probable es que ahora tengamos este mismo esquema, pero con ellos echando broma o protestando. Ese escenario hay que valorarlo bien. Si seguimos porque queremos más elecciones generales, bueno, el problema es que como no hay diálogo, no hay conversaciones, pues la posibilidad de llegar a acuerdos para decir, bueno, vamos a elecciones en estos términos, con libertad de presos, con chapa atrás de las inhabilitaciones. Como no hay diálogo, no se puede saber nada de eso, porque todo depende de lo que los factores decían sin verse. Aunque subterráneamente haya algunos por ahí discutiendo y llamando, la presión de la opinión pública es muy fuerte, porque aun cuando se pueda estar consciente de las limitaciones de los acuerdos o de las posibilidades de los acuerdos, la presión de la opinión pública, donde permanentemente se insiste que se y se y se y se y se y, pues genera, a la hora de llegar a los llegaderos, genera muchos problemas. Yo creo que aun cuando haya llamado electoral, cronograma electoral, se tiene que seguir manifestando, se tiene que seguir protestando, porque en Venezuela hay muchas cosas para eso. Nosotros no podemos abandonar a la gente que tiene hambre, a la gente que no le alcanza la plata. O sea, bueno, dice Maduro que mañana, el primero, mañana no, el lunes, va a aumentar el sueldo a 300 mil, 90 mil básicos y lo demás en sexta ticket. Eso, bueno, más inflación, aunque es necesario para la gente, porque la gente está ganando muy poquito. Pero esa no es la salida. Sigue la cosa, porque no hay soluciones, no hay un plan económico, una visión de cómo sacar a Venezuela. Entonces, es fundamental que... tengamos claro que la política tiene una lógica y tiene... Estos juegan y estos juegan. Yo he intentado en el programa decirle a ustedes, sé que a mucha gente que no le gustan, entonces me mandó un Twitter, un muchacho. Me dice, yo nunca he estado de acuerdo con usted, ni siquiera cuando estaba en Buenas Noches, porque esto que tú dices en dióritica, ya lo sabes, lo decía yo en Buenas Noches, yo siempre he estado con la salida democrática y pacífica, sobre todo después del once abril que me calé, que sufrí toda esa barbaridad que ocurrió ahí. Me dice para mí mismo, no quiero más muertos, no quiero ver más muertos más venidos, más muertos. Entonces yo soy coherente y consecuente. Pero todos estos análisis que yo les he venido diciendo se han venido dando, a pesar de que hay gente que dice, claro, bueno, pero ahí está, ahí van apareciendo las cosas, porque la lógica, la política tiene una lógica, y a esa nosotros recorremos. y por eso señalamos se van ahí de lo vea están yendo de lo vea no va a haber revocator no va a haber revocator ahí salió el electoral vamos a la salida electoral Luis Florido Venezuela no puede salirse de lo vea eso tiene unos procedimientos y según dice Caprile cuando toque decidir ya habrá un nuevo presidente eso lo dice todo el mundo dice bueno primero tengo una deuda grande y cuando empecemos a salir cuando termine la cosa ya no habrá que salirse de lo vea porque habrá cambiado el gobierno Venezuela debe cumplir reglas de lo vea durante el proceso de retiro que es lo que yo le estoy diciendo eso no es ahí además lo dice Luis Florido los acuerdos internacionales los organismos donde estamos presentes son constitucionalmente valios en Venezuela son parte de nuestra legalidad y entonces a que yo vengo me voy porque no tengo mayoría y me están fregando pues no, pero un momentico eso no es así hay unas cosas pero sin embargo como la decisión de ellos es política me voy me voy pues no aún digan lo que digan allá los registros que hay bueno aquí hay una constitución y todo este lío que se está armando es porque la violaron porque al final no cumplieron lo que las letras de la constitución dice no hicieron las elecciones cuando deban se llevaron por medio de la asamblea nacional violar la constitución es lo que nos tiene en este libro los puentes internacionales se les cierran a Bauros con resolución del Parlamento Europeo que está muy duro el Parlamento Europeo está salida electoral queremos cronograma electoral la Unión Europea ha solicitado un calendario electoral claro y ahí ven el título calendario electoral claro que es lo mismo que está pidiendo lo vea también la asamblea nacional aprobó manifiesto con seis condiciones para la constitución consolidación de la democracia que fue lo que dijimos en la primera parte y todo esto coincide en las salidas electorales vamos a ir al corte y ya regresamos con todo seguimos con su programa Kikosis Kanser informa que nuevos países se incorporan al diálogo con Venezuela la política del gobierno no es decir que hay diálogo pero ellos no dialogan con nadie la MUP tiene resistencia a seguir dialogando con Zapatero Torrijos y y Donel Fernández porque hasta ahora eso no se ríe ahora el gobierno no puede imponer esto yo voy imponiendo los dialogantes bueno ahí está en la votación de la OEA República Dominicana está votando con Venezuela está claro pero que Donel Fernández está jugando para acá entonces tiene que tiene el diálogo no puede ser un show porque entonces nadie le cree y entonces los que dicen que que el diálogo es perverso malo y que solo yo el gobierno tiene la razón cuando se ve así si no hay una conversación seria responsable que se cumpla pues lo demás es puro puro cuento puro cuento el gobierno no puede incorporar unos países a diálogos sin evaluar el fracaso de los anteriores tiene que poner gente creíble y de los dos lados por supuesto tiene que haber representación de los dos lados de los intereses de los dos lados con métodos de guerra militar atacan protesta vecinal de barquisimiento oye todo el país ha estado difícil ayer nos contaba Henry Falcón que ellos han localizado que estos grupos estos los colectivos los grupos militares cuando los intentan bueno quienes son ustedes resulta que tienen chapas siempre andan respaldados con chapas imagínense ustedes que horrible que feo eso Henry Falcón nueve heridos y ningún fallecido tras represión en la urbanización Sucre balance bueno con todo si no se pone el balance el que hizo la fiscal que ya es viejo porque como las protestas siguen ya hay más muertos más presos más represión fue un balance horrible triste ese es un balance que a Maduro le debería dar vergüenza que debería dolerle si es que le duele el país la urbanización Sucre en barquísimeto en calma tras arremetida nocturna de la Guardia Nacional Fer Bernal sobre Venezuela estamos en guerra bueno Bernal tiene una actitud muy dura fea dice que ellos son mayoría imagínense ustedes no en qué país vive Bernal dice que las manifestaciones opositoras se van reduciendo y las de ellos cada día es más grande el pueblo que van a bajar los barrios el primero de marzo el balance que ellos tienen es distinto bueno ellos se niegan a ver la realidad verdad en Venezuela hay una crisis económica muy fuerte la gente no tiene plata para pagar la comida no le alcanza y luego todo es una inflación enorme no se consiguen las cosas y para colmo te matan en cualquier lugar porque esto aquí no hay ley esa crisis es el motor de todo lo que está ocurriendo como es que tú vas a tener mayoría ni que los venezolanos fueran masoquistas ¿qué le das tú al pueblo? una bolsa de clas que es lo que él dice que gracias a los clas una bolsa de clas ¿tú crees que eso es suficiente? y los sueños y la posibilidad de vivir una mejor una vida mejor de los hijos de uno y la educación y el progreso y la generación de riqueza eso eso no lo mete esto en el discurso las expectativas las esperanzas de un país no existen pero ya va el año pasado prácticamente no dimos ni un dólar al sector privado bueno lo dice él que parte de la empresarial que está con el gobierno panaderías de Caracas no hacen pan desde hace un mes por falta de harina bueno porque todo el show que montaron con las panaderías bueno esas panaderías que agarraron se metieron pues no tienen pan porque no tienen harina porque la verdad es que no hay harina es que la trampa sale Maduro la trampa sale si uno dice una cosa y después resulta que la verdad es otra porque no era culpa de los panaderos las colas ni los problemas de falta de pan sino que no hay harina ah pero ahí está estatizaron unas panaderías con el cuento pusieron unos colectivos ahí culpando a los dueños a los portugueses que vinieron y se paja todo el día para mantener la mayoría de esas panaderías se dio hasta que había otros intereses un grupo ha llegado el gobierno que las querían comprar no, no, no sé total es que la verdad es que no había harina panaderías de Caracas no hacen pan desde un mes eso es triste porque además el pan es la comida que más resuelve ya para finalizar déjenme decirles unas cosas primero de mayo hay una protesta importante va a ser grande debe ser grande yo convoco a todos a que vayamos puede uno compartir o no algunas expresiones que se dan en estas manifestaciones de gente que le responde a la policía ese no es mi tema yo siempre he insistido yo voy a todas esas concentraciones las grabo ustedes las pueden ver están todas en mi facebook están en mi twitter están en mi instagram ahí están todas nosotros las recogemos creo que hay que estar en la calle que hay que pelear ahora yo soy partidario siempre coherentemente con una postura de fuerza pero de paz yo creo en la paz creo creo profundamente y me siento orgulloso a mi cuando alguien me dice yo creo en la paz me siento feliz me siento feliz yo no quiero para Venezuela este desastre este caos por decir decía Donald Trump Venezuela es un desastre bueno pues la visión que tiene el mundo de lo que está pasando aquí plio todos los días un gobierno que se niega a reconocer la mayoría un gobierno que no toma decisiones en el plano económico para mejorar las condiciones de vida de los más pobres un gobierno que abandonó la constitución que cree que todo lo puede resolver reprimiendo por supuesto es tremendo porque no oye el gobierno no oye no quiere entender lo que está pasando todos lo quieren tapar diciendo que aquí no ocurre nada esa cosa que dice Frenat que ellos son mayores no son mayores y si son mayores vamos a cortarnos pues vamos a cortarnos para darles una pena una pena aquí el 80% del país va a votar en contra de Maduro va a votar en contra de Maduro y cuando esos números aparecen que van a decir si ya les ganamos la asamblea nacional lo que pongan ahí les vamos a ganar y ellos van yo se lo digo a todo el mundo calma que ellos van de salida nada 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 puede detener la salida de esta gente del gobierno porque no le han cumplido al pueblo porque han llevado al país a este desastre porque el enfrentamiento ha sido una conclusión de un discurso que durante años ellos han puesto y repitido por todos lados que este discurso que al final ha preñado en toda la sociedad que este mundo se odia yo frente a eso llamo a la cordura a la paz a recordar que somos hermanos a seguir peleando por una Venezuela unida que le dé esperanza a la gente y soluciones a los problemas que tiene yo se los creo firmemente y en la semana que viene en el transcurso de los acontecimientos vamos a ver como debate la oposición el cronograma electoral si hay quienes yo tengo entendido que eso está hay distintas posiciones vamos a ver hacia donde cogen yo espero que escoja hacia la paz gracias por estar con nosotros